Amigos de El Trendy Top, ¿cómo están? Pues estamos haciéndolo fino con uno de los máximos exponentes del rap en México. Estamos con Alemán, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias, gracias por la invitación, aquí andamos con todo. Oye, pues ya estamos a pocos días de esta presentación en el Pepsi Center. ¿Cómo te sientes, pues, de ya estar a nada de presentarte en Ciudad de México? Ah, pues ya, ya empiezan los nervios a sentirse ahí, como que qué onda, qué va a pasar, cómo va a salir todo. Pero estoy seguro que todo va a salir bien, más que este álbum es el nuevo álbum que estamos presentando. Por eso es que estoy nerviosido, porque son las primeras veces que vamos a cantar estas canciones. Pero vamos a dejar todo en escenario y que les garantice un show único, con músicos en vivo como nunca lo hemos hecho. Oye, vas a hacer la presentación justamente de Haciéndolo Fino. ¿Cómo te sientes de, pues, presentar este material ante tu gente que tanto te aprecia? Pues, mi Ciudad de México, ella es mi casa, ¿no? Yo puedo decir que yo soy el rapero aquí de la Ciudad de México. Esta ciudad me ha recibido siempre, siempre desde el primer día que llegué. Y yo creo que por eso es que la gente me quiere tanto aquí en Ciudad de México. Va a estar bien lleno el Pepsi Center, yo creo que va a reventar, la neta. Y nada, estoy contento porque este disco que hicimos es totalmente para los fans, para volvernos a reencontrar con ellos, para que vuelvan a reencontrarse con ese alemán más enamoradillo, que les gusta. Y estamos bien contentos por el recibimiento. Oye, en este caso, ¿con quién te gustaría realizar alguna colaboración? Ya sea de este nuevo material, de alguna otra canción que se es próxima a lanzar. Uy, pero no, yo créeme que después de lo de Snoop Dogg, yo sé que los sueños se pueden cumplir, güey. Y claro que me gustaría con los más grandes exponentes del hip-hop mundial, ¿no? O sea, Kendrick Lamar, güey. O sea, si rápido me dijeras, yo diría, güey, quiero hacer una rola con Eminem, güey. ¿Sabes? Quiero hacer una rola con Drake. O sea, sí. Y la verdad es que lo que sí tenemos que hacer es seguirnos preparando, volvernos más aptos en el estudio, prepararnos, aprender más sobre producción, aprender mejores técnicas, siempre estarte preparando. Porque como los sueños, ya me di cuenta que los sueños se cumplen, entonces de repente puedes estar en el momento indicado. Y si no estás preparado, no va a pasar. Entonces, lo que sí es que tenemos que decir que vamos a seguir preparándonos más y más y más hasta donde lleguemos, güey. Oye, justamente, bueno, toda presentación es diferente. En esta ocasión, ¿qué va a poder ver la gente tanto dentro del show como todo lo que estás montando? Justo es decir, hemos guardado mucho durante años lo de los músicos, poner una escena con músicos en vivo. Y créeme que el nivel del sonido se eleva, güey, a una calidad donde ya vuelve, volteas a ver el rap como una música de culto, ¿no? Como grande, como el rock, como el pop que dices, güey, o sea, ya me estás proponiendo, no nada más me estás proponiendo aventarte las rimas ahí, alza en las manos, no, ya me estás proponiendo algo que me nutre verdaderamente y que van a poder ver, pues, una puesta en escena con coristas, bailarines y los invitados, sobre todo, que son invitados que no nos hemos encontrado durante años. Son amigos que dejé de ver muchos años y que ahora en este momento donde ya estamos bien y queremos jalar para adelante, pues vamos a poder cantar canciones que les gusta mucho a la gente. O sea, va a ser algo único. Oye, sobre todo, bueno, ya has ido cumpliendo muchos sueños, ya has ido alcanzando varios objetivos, ¿qué le dirías a ese alemán que empezó? ¿Qué le diría el alemán que se encuentra ahorita a unos días del Pepsi Center? ¿Qué le iba a decir? Que, hey, ponte a estudiar, cabrón, no te salgas del desvaga. No, que se prepare, porque la verdad es que no sabes lo que se te viene acá, ¿no? Eso justo era así. Si algún me podía haber dicho es, morro, no sabes dónde te va a poner la vida, así que ponte a estudiar, ponte esto. Obviamente estoy preparado, ¿verdad? Pero sí, si me hubieran dicho desde morrito, vas a hacer esto, yo creo que el doble me hubiera preparado, güey. Y eso es, pero nunca es tarde, ¿verdad? Seguimos aprendiendo, seguimos estudiando para ser mejores siempre. Oye, pues después de esta presentación, digo, sigue la promoción del nuevo álbum, ¿qué más viene para ti? Se viene, vamos a preparar la gira de, bueno, obviamente, este álbum en toda la República, en las mejores sedes. Entonces, ya saben, vamos a ir para Monterrey, para Guadalajara, Aguascalientes, casi en la mayoría de la República. Y queremos ir a Latinoamérica, que también eso nunca hemos ido, Argentina, Colombia, Chile, que son de los países después de México y Estados Unidos donde más nos escuchan, que necesitamos ir para allá. Y también me gustaría hacer unas fechas en Europa, que tengo unos años, que hago como tres, cuatro años, que la primera vez que fui a Madrid y Barcelona. Entonces, me gustaría, también tenemos público por allá, me gustaría hacer unas fechas, llevar Haciéndolo Fino a todos los lugares donde se pueda. Oye, pues ya nada más compártenos tus redes sociales e invita a la gente para que no se pueda perder este gran concierto. Ey, mi gente, no se pierdan este concierto alemán, presentando Haciéndolo Fino con toda la Homebrew Mafia, un show único con músicos en vivo este 15 de octubre en el Pepsi Center. Ya se lo saben, no se lo pierdan. Y les mando un saludo a toda la raza que nos está viendo. ¡Ánimo, alemán en la casa! Pues ya lo saben, amigos, para que lo siguen en sus redes sociales, ¿redes sociales? MX Alemán MX, en todas partes, Instagram, Twitter, todos ahí, MX Alemán MX. ¡Ánimo! Pues ya lo saben, amigos, para que lo sigan, síganos a nosotros. Yo soy Eduardo Martínez y nos vemos en la próxima. ¡Ánimo!